Los diversos grupos Provida preparan una nueva marcha para el próximo domingo 3 de octubre, en la cual propondrán un nuevo acuerdo para proteger a la mujer y a la vida, desde su concepción hasta la muerte. En la Ciudad de México marcharemos del Auditorio Nacional a la Columna de la Independencia a partir de las 11 de la mañana. Y en Jalapa la cita es a las 10.30 en el Teatro del Estado para marchar hasta la Plaza Lerdo, donde se realizarán pronunciamientos de diversos grupos Provida del Estado. Las organizaciones explicaron que el acuerdo contempla a todos los actores políticos, académicos, religiosos y de la sociedad civil, a fin de compartir acciones que atiendan las necesidades de las mujeres y la protección de sus hijos. Marcharemos para decir que es falso pensar que hay que elegir entre la mujer y el hijo. Nuestro mensaje es a favor de la mujer y de la vida. Esa es nuestra propuesta. Educación en la responsabilidad, seguridad y protección a mujeres y niños, atención especial a las mujeres en situaciones vulnerables, combate frontal contra la violencia y el abuso, castigo ejemplar a los violadores. Los Provida reiteraron su rechazo a las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales aseguran atentan contra la vida de los seres humanos más indefensos y la libertad de conciencia del personal del sector salud. Con imágenes de Laquín Salazar, Elías Duran, Meganoticias.